Hola chicas las invito una vez más a que se suscriban a mi canal y le den un clic a la campanita de notificaciones para que estén al día con mis videos Pues bueno dicho esto regálame un like y comencemos Que tal mis chicas bienvenidos una vez más aquí a un videito nuevo aquí en su canal con su amigo Diboneos Y en esta ocasión les traigo un diseño con óleo espero que les guste Estos esmaltes son de óleo o como en otros lugares les conocen como esmalte de arte algo así O pintura de arte pero aquí donde vivo yo se le conoce como óleo Y pues en esta ocasión vamos a estar trabajando con ellos Van a ser tres tonos diferentes Este que les estoy mostrando aquí es acetona Porque como los óleos siempre traen lo que es la puntita delgadita Porque como les digo sirve también para dibujar para hacer mano alzada Entonces esa es una acetona adicional que te venden cuando vas y compras los óleos Te dan esa acetona bueno también te la venden para que le estés cambiando lo que es la brochita Aquí vamos a estar aplicando este color como nude muy 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 bonito También recuerda tener a la mano un pincelito que no utilices Para estar limpiando lo que te pases de área O sea para estar limpiando lo que te pases a área de piel Con este pincelito y con acetona Por eso es muy importante que utilices un pincel que no vayas a utilizar más Que solamente lo puedas utilizar como para estar limpiando en estas ocasiones Cuando esmaltes o hagas otro tipo de técnicas que tengas que estar limpiando Puedes tener un pincelito adicional para no estar batallando y echando a perder nuestros pinceles En este color van a ser lo que son tres uñas Va a ser el dedo meñique, va a ser el dedo medio y el dedo índice Lo vamos a estar aplicando Recuerden bueno aquí les voy a dar una técnica o un consejo que a mí me dieron en el curso Así como salga de la botellita O sea agarras la brochita La metes al depósito donde esté la pinturita La sacas sin escurrirla Y con esa sola gotita tienes que aplicarlo toda la base de la uña Así como están viendo aquí No le vayan a dar dos capas Porque si le dan dos capas Esta pintura se les va a levantar al momento de aplicar el gel Entonces es muy importante que solamente con la pura gotita De la brochita que agarraron al principio Es con lo que van a esmaltar lo que es toda la base de la uña Nomás se pone una capa Porque después se les va a levantar Si ponen dos capas se les va a levantar Como pueden ver aquí Acabamos de aplicar lo que son los tres dedos que les dije a continuación Y aquí a continuación vamos a estar aplicando el color blanco De igual manera estoy utilizando la misma brochita Solamente la mojé en acetona La limpie con acetona más bien dicho Para retirar todo el exceso del óleo en tono café Y aquí vamos a estar haciendo la misma técnica Aplicándola solamente con la única perlita Con la única gotita que tomemos la primera vez Con la brocha Y después con este pincelito y acetona Vamos a estar retirando lo que son los excesos Que nos pudimos haber pasado al área de piel Esa técnica la verdad está muy padre Chicas y chicos Aquí como pueden ver ustedes piensan que O se ve el color como barrido Como grumosón o así No se preocupen por eso Que cuando nosotros pongamos el gel Todo eso que se ve como imperfecto O todo como imperfección Como que no cubre bien Como que el óleo quedó rayado Todo eso se compone con el gel Ustedes ahorita van a ver la magia Cuando les ponga yo el gel a estas uñas Van a ver como se ve bonito Y este Y es muy 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 fácil de aplicarlo Pues bueno aquí como pueden ver Ya están lo que son las uñas Terminadas con la pintura esta Con el óleo Y aquí a continuación Vamos a hacer algunos pequeños líneas O trazos en algunas de las uñas Que solamente van a ser en las uñas En color nude Los vamos a estar aplicando En diferente forma Las líneas que ustedes quieran Chicas yo estas líneas Solamente se la hice como para darle Un poquito más de diseño A este A este A estas uñas Como para mostrarles un poquito más Pero no les mostré Toda la decoración De la pintura que hice Con Pues con el óleo Solamente les mostré Alguna partecita No mucha Puesto que yo lo que quería ver Es como que Yo lo que les quería mostrar Es como queda el óleo Que está muy 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 padre Y es una Muy buena táctica O muy buena Como les puedo decir O sea Pues si Es otra forma De que si por ejemplo Van tus clientes Y te piden un esmalte en gel Y no lo tienes Pero lo llegas a tener En este material Que es O en este producto Que es el óleo Te va a funcionar Muy 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 padre Aunque le vas a tener Que cobrar un poquito menos Porque no es gel O sea No es esmalte de gel Pero si te va a sacar Del apuro Puesto que esta gama De óleos Hay una Una gama Muy 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 amplia De colores Están casi todos Los que están En el mismo esmalte de gel La verdad Está muy padre Yo ahora en el curso Que fui Que les voy a estar Contando la historia De como me fue En el curso Que es lo que aprendí Pero este Un poquito más adelantito Ya cuando ya esté terminado Lo que es Mi cuarto De las uñas Porque les quiero Grabar ese video También de como me va Como me quedó El cuartito de las uñas Pero me faltan Algunas cositas Que poner Y cuando ya esté listo Les voy a estar contando Algunas historias Pero ya en mi espacio De uñas Aquí vamos a hacer Así como unos tipos Pétalos Yo no soy muy bueno Para el one stroke O para la mano alzada Chicas Yo solamente le hago El intento Ahí le hago Más o menos Algo que me pueda Que me guste Sobre todo Que me guste Y este Pues aquí Estoy tratando De hacer así como Unas hojitas Unos petalitos Así muy muy padres Así como formando Una florecita De tres pétalos La verdad Con esta pinturita Es muy muy padre Hacer la mano alzada O sea Todos los dibujitos Y todo eso Es muy padre Solamente Pues hay que Saber dibujar Si eres muy buena O muy bueno Para dibujar Pues ya fregaste Porque Con estas pinturitas Yo se las recomiendo Bastante Son muy 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 buenas Y este A mi me gustaron mucho Pero pues Yo como les digo Yo no soy muy buen dibujante Entonces tengo que ir aprendiendo Más o menos La técnica de One Stroke Pero Yo se los aconsejo Que si los pueden conseguir O en sus ciudades Venden esmalte de óleo Ustedes se los compren Y miren Este Con este Esmalte En tono cafecito Le vamos a estar dando Una sombra A estos tipos Pétalos Que solamente Lo vamos a estar contorneando Alrededor Así como dándole La forma Del pétalo Recuerden que los pétalos No son iguales O sea Todos son diferentes Entonces hay que darle Una textura Así como diferente A cada uno Para que les dé así Más lucecita Y se vea como que Realmente son unos pétalos Aunque nos hayan salido Bien feos Pero ya con la sombra Ay perdón Ya cuando Cuando les dan sombra Ya se ven mucho mejor Como pudieron ver Marqué O sombrí Todas las demás florecitas Que hice anteriormente Y aquí solamente Les voy a mostrar Como es que pegué Las cristales Que puse En el dedo Del anillo O el dedo anular No se como se diga Mucha gente Me dice Que es el meñique Que tantas cosas Pero pues aquí Es el dedo anular Y aquí vamos a estar Poniendo una serie De cristales Alrededor de la cutícula Pero en el centro Como pudieron ver Puse un número 10 Eso sí es Swarovski Y las demás Son cristales Swarovski También Este Esto lo vamos a estar Poniendo en filita De dos Y vamos a terminar Con dos Con dos Swarovskis Del número 6 Esos son del número 6 Chicas O número 5 O 6 Ya no me acuerdo Muy bien Pero creo que son No son 5 Entonces vamos a irlo Poniendo de dos en dos Y terminamos con Uno en punta El cristal O el Swarovski Que puse en medio Del dedo Está súper bonito Es un cristal Este cristalino Está muy muy bonito Pero como pueden ver Ustedes Ahorita más o menos Ahorita que se los muestre Tiene unos cortes Muy muy bonitos Ya ven que el Swarovski Como brille Los cortes Espectaculares Que tiene Como lo pueden ver Ahí Y pues aquí En cada uña En cada uña Vamos a estarlo Decorando con algunos Swarovskis Adicionales En diferentes tamaños Y en diferentes posiciones Pues yo espero Que les guste Este video Chicas Que me regalen Un like Como les pongo Al comienzo del video Si les gusta el diseño Que me regalen Un like Que me dejen su comentario Que me compartan Los videos Para seguir creciendo Ya vamos a los 40 mil Ya vamos a echarle Muchas ganas Y más adelante Les voy a estar Trayendo un sorteo Les voy a estar Sorteando mucha Decoración Va a ser decoración Para toda aquella gente Que va Para toda la gente Que batalla En conseguir decoración Como son cristales Piedritas Y todo eso Yo les voy a estar Regalando más adelante Cuando lleguemos A los 50 mil Yo sé que Es una meta Un poquito alta Pero Yo sé que se puede Y por eso Yo los invito A que compartan Este video Porque entre más rápido Llegamos a los 50 mil Más rápido Vamos a hacer el sorteo Les voy a regalar Bastantes cosas No van a ser poquitas Si son bastantitas Va a ser el internacional Yo se los voy a estar Manando hasta donde estén Donde Vivan Y este Pero cuando lleguemos A los 50 mil Así que Hay que compartir Chicas Y pues bueno Ese es el resultado Final de estas uñas Con el efecto No es efecto Con el óleo Esperando que les haya gustado A lo mejor No son los mejores Que he hecho Pero la verdad Me gustaron bastante A mí Me gusta enseñarles Lo que aprendí En el curso Más o menos En lo referente A los esmaltes Y pues Espero que compartan Para llegar a los 50 mil Y poder hacer el sorteo Este que les voy a estar Haciendo Para regalarles Muchas cosas Que yo no utilizo Pero que ustedes Les pueden servir Pues recuerda Vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez